Y esto va para los jóvenes. Corre el año de 1867. El emperador Maximiliano de Habsburgo, a sus 34 años, es arrestado por el general Sostenes Rocha en el Cerro de las Campanas. Ante un consejo de guerra celebrado el 13 de junio, Maximiliano, junto con Miramón y Mejía, sus generales, recibieron tres votos a favor del destierro y cuatro a favor de la muerte por fusilamiento. No importaron las cartas de la Reina Victoria y otros monarcas. Tampoco importaron las súplicas de algunos de los presentes a Juárez, quien al concluir el veredicto dijo, La ley y la sentencia en este momento son inexorables, porque así lo requiere la seguridad pública. La ejecución ocurrió el miércoles 19 de junio a las 3 de la tarde. Maximiliano se había confesado por última vez en la mañana, acompañado por Miramón y Mejía. Se le sirvió pan, pollo y vino. No tocaron ni el pollo ni el pan. Por la tarde fueron llevados al Cerro de las Campanas, ante un muro de adobe. Maximiliano les dio el lugar central a Miguel Mirón y le entregó una moneda de oro a cada fusilero para que no le apuntaran al rostro. Los cuerpos de Miramón y Mejía cayeron casi de inmediato. Maximiliano permaneció de pie y el sargento Manuel de la Rosa le disparó a quemar ropa, directo al corazón. Aureliano Blanquet aseguró haberle dado el tiro de gracia. El cuerpo de Maximiliano fue entregado a Austria hasta meses después. Salió del puerto de Veracruz el 26 de noviembre a bordo del SMS Novara, el mismo barco en que había llegado a México, años atrás. Mañana a la 360.